Me dejen paz entre comillas, vosotros no, ya sabéis que os adoro Pero tengo un día de... Como me pase, o sea, que me vaya bien el día, por favor O sea, que me acabe de ir bien el día Que me acabe de ir bien el día, ¿sabéis? Hoy estoy en ese plan ¿Qué papis me va a estar? Me tiene más gracia Buenas tardes, buenas tardes De todas las mujeres que tienes, ¿cuál me gusta más? No las sé, es que tengo bastantes y me gustan todas bastantes Buah, mire ella Hola, aunque yo sé que no es de las que más me gustan Vosotros es el amarillo y ese fosforito Está chulo, pero... Es mi talismal Muchas gracias, muchas gracias para rositas Hola, saludos también para Guatemala Besitos también para Perú Muchos besitos a todos ¿Qué vamos a ver tu piso? Bueno, en los vídeos se ven En los vídeos se ven Y la vez en los vídeos se lo veis Hay que cuidar mucho a nuestra estrella, mire ella Porque es muy especial hoy, gracias Hello, hello, gracias Pues el corazóncito me tiene más, me tiene más gracias Buen día sin verte es un día perdido Bueno, pues eso no pasa, yo estoy aquí todos los días Bueno, entonces te dejo en paz No, no me refería a eso Me refiero a la típica persona que en plan viene a tocarte las narices y es como No, hoy no ¿Sabes? Hoy no aguanto tus tonterías Me refiero a eso Me refiero a eso La típica persona que siempre está ahí tocando las narices y es como Hoy no, hoy no, hoy no, tío O sea, déjame en paz, por favor Es normal que ir a ver así, ¿no? Pero es que hoy es el de un pico día ese De que según qué persona no lo ha soporto Estás hermosa, gracias Desde México te saludo Muchas gracias por saludar Yo te saludo desde España Hola, preciosa Hola Mi amor Besote Yo sé que te doy entretenimiento Sí, sí La verdad es que sí Soy de Costa Rica Un besito nueve para Costa Rica Me ha gustado tu nuevo vídeo Nunca te había visto tan bonita Ay, mira, gracias Con el conjunto rojo Es nuevo Ese conjunto me lo compré Entre bajas Está muy chulo Me gusta mucho Ay, no, no lo busqué No lo busqué La verdad Te podría decir que sí Pero no lo busqué No lo busqué La verdad es que ayer se va a fútbol Haciendo cosas Y no lo busqué Hoy sí Hoy como es domingo No hace nada interesante Hoy lo busco Tengo que verlo, sí Hoy lo miro ahora ¿De dónde eres España? Barcelona Saludos María Muchos saluditos también para ti Qué mal Ya, es que No paré ayer No paré Pero Pero hoy lo miro Hoy lo miro seguro Hoy lo miro seguro Están en mi casa, familia Mándame un beso Un super besito Hola, hola ¿Morita es morena? ¿O rubia? Pienso que ese hombre ha salido en las noticias y todo Sí Y en el asamble cerró ¿En serio? Pero este ¿En serio? Y hoy